Bueno, mañana termina una muestra que se llama Educatec, que convocó a cientos de miles de tucumanos que pasaron por ahí. Una muestra centrada en la educación, que tiene un atractivo muy especial, los dinosaurios, entre otras muchas cosas. 200 mil personas, un montón de personas. Vamos a ver un informe sobre lo que es Educatec y enseguida volvemos. Educatec es una iniciativa y organizado por el Ministerio de Educación de la provincia, en el cual nosotros lo que queremos desarrollar en este multiespacio es despertar vocaciones en los chicos. Vocaciones que tienen que ver con la ciencia, con el arte, con la tecnología, con la robótica. O sea, de alguna manera familiarizarlos con estas ciencias que la verdad que los chicos de una manera lúdica aprenden. Y no solamente para los chicos, sino también para las familias. Tuvimos la visita de muchas familias este fin de semana largo, superamos los 130 mil visitantes este fin de semana. Así que la verdad estamos muy orgullosos y estamos muy satisfechos con los resultados. ¿Cuáles son las que más llaman la atención a los chicos? Bueno, los chicos, los dinosaurios, la verdad que son un gran atractivo visual. Los chicos vienen con sus dinosaurios, así que vemos a los grandes y a los chicos con los dinosaurios que vienen a visitarnos. Pero también tenemos muchas otras actividades, como las experiencias en los laboratorios, que tienen que ver con la física, con la química, con la biología. Juegos de matemáticas, actividades con lengua, en la cual la verdad es fascinante para los chicos en cada una de las experiencias lo que disfruta. Los chicos pasan horas, horas dentro del CIDEP disfrutando de cada una de las actividades. Muchos vinieron más de una vez a Educatec para poder disfrutar de todas las actividades nuevamente. Así que estamos muy contentos de que podamos involucrar la ciencia, como decía, el arte, la tecnología, la robótica, no solamente con los chicos, sino con las familias también. Me enteré a través del Face y lo traje desde Aguilares para que pueda ver los dinosaurios. Él es muy fanático y le gusta desde muy chiquito, desde los cuatro años. Él ahora tiene seis. Y lo trajimos para aprovechar que los vea, porque había visto en fama allá, pero son sin movimiento. Y estos son, con movimiento le llama mucho más la atención. Así que dentro de todo está muy linda la muestra. Está muy variada y hay muchas opciones para ver, aparte de los dinosaurios. Tengo 13 años, vengo de la Escuela Técnica 5. ¿Cuál es la atracción que más te gusta? La parte de los dinosaurios está buena. ¿Por qué? Porque es sorprendente las cosas de los dinosaurios y todo. ¿Pensás volver si se vuelve a presentar la feria? Sí, sí voy a volver, pero con mi familia. Esta es una feria que la verdad es única en el NOA. Así que hemos tenido visitas de escuelas de Catamarca, de Córdoba, de las Termas del Río Hondo. Viene también una escuela de Salta a visitarnos. Así que la verdad no hay un lugar así en otra provincia del NOA. Así que la verdad que estamos muy contentos. Están invitados a disfrutar de estos últimos días de Educatec. Vamos a estar un día más hasta el sábado 20. Vamos a estar con Educatec porque sabemos que muchas familias quieren visitarnos. Así que de lunes a viernes estamos en el horario de 9 a 13 y de 15 a 19. Y el sábado vamos a estar en el horario de 15 a 20. Bueno, ahí está una excelente propuesta. Una gran cantidad de visitantes. Y tienen tiempo hasta mañana, sábado, para visitar Educatec. Porque, bueno, es una buena oportunidad para conocer todo lo que se hace con respecto a la ciencia y la tecnología. En la Tecnópolis Tucumana, ¿eh? Sí, fantástico, ¿no? Bueno, estamos en estos momentos con el Ministro de Educación, Juan Pablo Lickmacher. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de lo que fue ayer. Las pruebas a aprender. Las pruebas a aprender, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento. ¿Cómo evalúan el cierre de Educatec? ¿Lo que pasó estas semanas con esta muestra? Con mucho agradecimiento. Estamos muy agradecidos a las familias de Tucumán. Nosotros hicimos un estudio, hicimos una planificación. Y efectivamente había una vacancia, había un vacío, digamos, en un espacio que combine ciencia, arte, tecnología. Y que sea un espacio de conocimiento en familia. Porque un momento en familia. Entonces, diseñamos, trabajamos. En el año 2016, Educatec tuvo 15 mil visitantes. En el año 2017, 45 mil. Y este año hemos superado los 200 mil familias, faltando todavía el día de hoy y mañana. Entonces, realmente, yo agradecido a las familias que han respondido a esta propuesta. Y también a lo que es el trabajo conjunto con la CIDETEC en el ámbito gubernamental. Y luego al CONICET en Tucumán, al CONICET Argentina. Porque han participado en muchas instituciones. Y también el sector privado, hemos tenido, digamos, YPF con todo lo que es la temática energética. En síntesis, hemos tenido una serie de cosas. Esta es la agenda de los chicos. O sea, la agenda de los chicos. Porque yo lo veo a ese dino. Los dinosaurios, que son obviamente reglamorosos. Los dinosaurios son bárbaros. Y además, uno de los atractivos, ¿no? Para los chicos. Total. Lo decían ahí ellos. Pero vos ves que el dinosaurio se mueve, tiene sonido. Eso es programación. Entonces, combinamos las ciencias. La educación del siglo XXI ya ha llegado a Tucumán. Ya ha llegado a Tucumán. Porque esas 200.000 familias y los chicos, te cambia, te hace un clic. Vos decís, bueno, yo quisiera ser antropólogo, quisiera ser programador. Y esta es una opción. Pero es palparla de otra forma, ¿no? A la ciencia, a la investigación, a la tecnología. Con alegría. Y con amor al conocimiento, ¿no? Sí. Que es lo que termina mañana. ¿Cuándo? Bueno, el año que viene. Sí, a full el año que viene. ¿Existe la posibilidad de extenderlo más en el tiempo? Sí, bueno, les traigo una premisa. A ver. El año que viene, por supuesto. Es decir, si nosotros hemos crecido de este modo, me parece que hay que responder a lo que las familias quieren. Lo que vamos a hacer el año que viene, como hemos hecho con el Congreso, es, aparte de tener en Tucumán una sede, como es este año en la capital de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, vamos a llevarla al interior para que también aquellos que por algún motivo no han podido venir, vaya a la educación, vaya a la ciencia, vaya a la tecnología, a donde ellos están. Así que ya estamos trabajando, bueno, en la, es decir, cerrando la de este año, pero bueno, naturalmente trabajando en la del año que viene. Sí, perfecto. Ministro, ayer fueron las, se tomaron las pruebas a aprender, centradas en matemática en Tucumán, hubo muchísimo presentismo en Tucumán, superó, tengo entendido, los niveles de presentismo del año pasado. A su vez también, como algún detalle hubo, pero hay una queja de algunos docentes, es que no se contemplaban algunos aspectos específicos, como el de la dislexia, los chicos no pueden hacer multiple choice. ¿Qué evoluciona usted de las pruebas? Con respecto a lo primero, el presentismo es el tercer año consecutivo que Tucumán en la provincia con más chicos respondentes, que se llama. ¿Eso por qué? Y eso es porque hemos trabajado mucho en la cultura de la evaluación, o sea, hemos trabajado escuela por escuela con cada chico, y dando el ejemplo a nosotros, de que la evaluación es parte del aprendizaje, no es... Cuco. Tal cual, a veces a uno de chicos le decían, saque una hoja, esa era la manera de que uno como no... La sorpresa. ...de presentar la evaluación como un castigo. No, no, la evaluación es un crecimiento. ¿Y qué ha pasado? Hemos crecido ocho puntos y tenemos cinco evaluaciones desde la local hasta PISA. Entonces, nuevamente, agradecer a la docencia, a las supervisoras, a las mamás y papás, y a los chicos que son los que se evalúan. Esto ya es una tendencia. Tucumán vuelve a ser una noticia muy positiva en este aspecto. Entonces, por tercer año consecutivo. Respecto a lo segundo, estoy con los docentes, como docentes. María Angélica Chávez es directora en Escuela en los Ralos y ha trabajado mucho conjuntamente con nosotros y todo el Ministerio en el tema de dislexia. Entonces, como estas pruebas vienen diseñadas de nación, ustedes saben, es en todo el país... Sí, cerrado un empaquetado. ...vamos a proponerle al Ministerio Nacional que incorpore las innovaciones necesarias para que un alumno con dislexia pueda, una alumna con dislexia pueda trabajar. ¿Y sabe si ha habido requerimientos de ese tipo en otras provincias también? No, la verdad no lo sé, no he conversado con las colegas y colegas ministros y ministras, pero bueno, siempre estamos en la política de tener más inclusión. Tucumán hizo punta en el primer Aprender porque fue la única provincia en la que se implementó una metodología especial para alumnos de las escuelas especiales. Eso luego fue tomado por la nación. Lo digo esto en homenaje a nuestras docentes, que son las que nos plantean las innovaciones. No tengo duda de que con esta metodología muy trabajada, ya sí en Tucumán, el tema de dislexia, vamos a llevar a la nación para que, bueno, se tome la sugerencia. Ministro, usted hablaba recién de los docentes, ¿no? Concretamente nosotros hoy hablábamos de esta situación que se va a generar el próximo miércoles, va a haber un paro de actividades. Hay un reclamo concreto y esto está muy vinculado a lo que es el presupuesto 2019 y qué pasa con la educación dentro de ese presupuesto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes del Ministerio de Educación y qué entienden de este reclamo? Bueno, vamos por partes. Lo primero es que en educación no se puede ajustar. O sea, no tener a la educación como una prioridad es un grave error en cuanto al modelo de país. El modelo de provincia en Tucumán es totalmente distinto. O sea, nosotros en Tucumán el presupuesto se incrementa y avanzamos en más servicios y ayuda a los docentes. Cuatro pilares. Paritaria en tiempo y forma, inicio de clases. ¿Sí? Con un aumento reciente de estos días del 14%, 14,6%, que en este programa, bueno, también lo mencionó el Ministro Amado, con quien trabajamos juntos en las paritarias, pero que lleva al 32% el aumento anual. Lo segundo tiene que ver con el boleto estudiantil. Eso ha ayudado muchísimo. Lo tercero, formar, formación docente universal y gratuita, que también tiene que ver con la economía, digamos, de la docencia. Y luego, bueno, naturalmente lo que dije antes, paritaria, cumplir el calendario. Hay quienes mencionan que hay algunas provincias que han tenido 55 días de clase. Usted entiende, eso es una catástrofe, digamos. Vamos a decir, no, es algo que acá no pasa. Eso es lo primero. Lo segundo, la discusión del presupuesto, como ha planteado el gobernador Manzur, tiene que ser federal y contemplar las necesidades de toda la Argentina. Y eso es lo que Tucumán, como provincia, va a llevar a la discusión presupuestaria. Entonces, yo lo que creo, lo que creo es que hay una gran preocupación en la gente. Hoy escuchaba por la mañana, yo compré un kilo de pan a 40 pesos hace 4 o 5 días y escuchaba a un titular, digamos, de una importante panadería de Tucumán que está hablando del 65 o 70 pesos. Es decir, esta es la clase media de la que habla el gobernador Manzur. La docencia somos clase media. A los docentes nos está golpeando mucho la cuestión económica. Entonces, creo que también en ese sentido uno entiende, uno entiende el reclamo. Pero, a la vez, uno manifiesta que en Tucumán hay paritarias, en Tucumán hay cláusulas de batido y se cumple, en Tucumán hay acompañamiento. ¿Creen que no se deberían haber adherido los docentes? No, mire, yo no voy a establecer un juicio sobre eso. Lo que yo sí sé es que el docente tucumano distingue claramente la realidad que se vive en Tucumán respecto de otras realidades. Nosotros, en ese sentido, no hemos tenido paros provinciales. Y eso para mí es algo muy valioso. ¿Qué pasa con la idea de clases que se pierde? Hubo, no muchos, pero hubo algunas otras protestas que incluyeron paro en los últimos meses. ¿Qué pasa con esos días? ¿Esos días se recuperan o no afectan tanto el promedio? Las dos cosas. Es decir, primero, no afectan el objetivo de fondo que tenemos, que es el cumplimiento del calendario. Por aparte, también se recuperan. Pero ustedes saben, esto que acabamos de ver, Educatec, son horas. Es recuperación de horas. Son chicos que van porque también, aparte de las visitas de las familias, hay visitas planificadas de las escuelas. Luego tenemos todas las actividades que se hacen y no se ha discontinuado en Tucumán, las actividades socioeducativas, las actividades, digamos, contraturno, que tienen que ver con el deporte, el arte, la tecnología. Hemos sostenido los programas, hemos sostenido los programas que tienen que ver con el turismo educativo, con las ferias de ciencia, porque todo eso también ayuda. Y hemos, al no tener ningún paro provincial, tenemos la posibilidad de equilibrar lo que son protestas a nivel nacional y que uno como docente las entiende. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias. Que tenga un buen día, buen fin de semana. A ustedes, lo mismo. Muy bien. Bueno, estábamos conversando con el Ministro de Educación, Juan Pablo Lismager, este adelanto de que va a volver Educatec el año que viene y que se va al interior también. Así que una buena noticia para la gente del interior de la provincia.